Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva reacción, esta vez a una figura de Sideshow, esculpida por Daniel Bell, que ya he visto alguna foto, pero el vídeo lo tenía preparado para reaccionar con todos vosotros por aquí, así que bueno, aunque ya haya visto la figura como tal, digamos en fotos, pero no he visto el vídeo y siempre los vídeos de Sideshow y las presentaciones suelen ser bastante espectaculares, así que bueno, vamos a echar un vistacito, os traeré, si os gustan estas reacciones a figuras y demás, decírmelo, porque a mí me encanta reaccionar a figuras y demás, ¿vale? Hay un montón de figuras que quiero reaccionar de esta forma, ¿vale? Así que nada, vamos a poner el vídeo, vamos a ver Fijaros qué pedazos piezas, por supuesto imantadas La presentación con el fondo siempre impecable, es muy limpio, mira qué guapo Me encantan, tío, los imanes de las piezas, eso es un puntazo Mola un montón, el esculpido es increíble, o sea, me refiero al esculpido Es una cosa brutal, como me gusta a mí, como totalmente roto la pose, o sea, como si casi no tuviese casi ni articulaciones El personaje, bueno, Spiderman Noir, ya sabéis que es un típico, un mítico de Spiderman Muchos conocéis ahora con las nuevas películas, mira qué guapo Qué guapo, me encanta el tipo de telas, además me encanta como la tela luce como esculpida, ¿sabes? O sea, que igual una base está hecha en Marvelous o lo que sea, no lo sé, no le he preguntado Pero se nota como esculpida, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Mira, esta cara me encanta, esta cara mola un montón Pero tiene un puntito de esculpida, ¿sabes? Y eso me encanta, o sea, es como muy artístico Es como muy artístico y me encanta Bueno, aquí tenemos otra de Hot Toys, me parece que es esta de Batman Pero es que me mola un montonazo, me gusta un montón Es que realmente, bueno, aquí igual parece más Marvelous en esta zona de aquí Esto igual parece más Marvelous, la capa parece más esculpida Aquí parece más esculpido igual esto, no lo sé, o sea, igual es Marvelous retocado Digamos, ¿no? Pero realmente me gusta a mí, por ejemplo, los de Grassetti También las figuras de Grassetti que han hecho para SciShow Las arrugas son totalmente esculpidas Y muchos me diréis, joder, si Marvelous es completamente perfecto En cuanto a generación por físicas de arrugas y demás Pues lo mejor, el mejor resultado sería el de Marvelous, ¿no? Por lógica, digamos, por exactitud, ¿no? Pero es que a mí el Marvelous me genera como, bueno, como ver a una persona técnica Digamos, haciendo ropa, ¿no? Pero cuando veo esculpido, cuando veo como ese esculpido natural de una persona A mí me fascina, o sea, es como ver al artista puro, ¿no? Digamos, ya digo, hay alguna cosita que igual parece Marvelous O igual está muy bien hecho, o sea, me refiero, está esculpido increíble Pero parece un poquito más Marvelous En cambio, la capa esta y estas arrugas también parecen un poquito más Marvelous No sé, igual puede ser todo esculpido, como puede ser todo Marvelous No tengo ni idea, ¿eh? Pero, ya digo, me mola un montón el look que tiene Sobre todo estas arrugas de la espalda Me gusta mucho como tiene como ese rollo de esculpido Ya digo, esto es algo muy personal, ¿no? Pero a mí me gusta ver la mano del artista O sea, no me gusta ver, digamos, a un ordenador generando arrugas No, a mí me gusta ver la mano del artista, por supuesto Un ordenador siempre te va a generar mucho más perfecto Mucho más realista, llámalo como quieras, ¿vale? Te va a generar todo mucho más así Pero realmente ver la mano de un artista ahí Con sus cosas buenas y con sus cosas malas Con esa esencia La verdad que no tiene precio Así que, bueno, una pintura también brutal Aquí está el tema de los colores Como que han pintado los colores, ¿vale? Yo en pintura, por ejemplo, lo que me llama mucho de la pintura Me gusta mucho la ventana O sea, los cristales me gustan ese tono blanco Con ese marroncito, así como... Me gusta un montón Me gusta un montón O sea... Pero bueno, yo de pintura no tengo ni puñetera idea Dicho así, rápido y claro Así que tampoco... No voy a decir mucho Pero bueno, el esculpido Los que hayáis visto el esculpido Ya sabréis que es increíble Bueno, ya que estamos Miramos el esculpido Fijaros qué guapo está el esculpido O sea, está súper, súper guapo Me gusta mucho Además, cómo hace los renders en Z-Brush O creo que es en Z-Brush por lo menos Y con esos tonos grises, ¿no? Me gusta muchísimo cómo lo pinta y demás O no sé si igual lo habrá pintado Bueno, en este caso es una estatua blanco y negro, ¿no? Pero no sé si lo habrá pintado con color Y luego en Photoshop le habrá dado tonalidades grises O bueno, lo que sea, ¿no? Como haya sacado eso Pero mola... Mira, fijaros cómo molan estas arruguitas Molan un montón Nada, está que te cagas O sea, está que te cagas Me gusta mucho, sobre todo Esas poses así como rotas Completamente rotas Me molan un montonazo Ya veis ahí Esta cabeza me gusta muchísimo Aunque esta me gusta mucho O sea, esta cabeza me gusta muchísimo Pero esta siempre con la expresividad, ¿no? Con la boca ahí Con el ojo tal Con el pelo saliendo de la máscara Mola un montonazo Todo lleno de detalles Por supuesto Todo está impregnado de detalles Y mirad qué guapo, ¿no? Aquí ya está con la pintura, supongo Y con las luces a la vez, ¿no? Las dos cosas a la vez Hace que se integre mejor Veis ahí está la pintura Pero aquí con la luz a la vez Digamos que integra mejor esa pintura, ¿no? Con esa luz, ¿no? Fijaros qué guapo Las fotos increíbles Muy, muy guapo Ya veis ahí La verdad que me gusta con el arma, ¿eh? Pero con esto me gusta mucho más, ¿eh? O sea Igual es por el punto rojo O sea, como ese cambio de color igual O ese punto de... No sé, no sé, no sé por qué es Pero bueno Mola Mira, ya veis qué pedazo de figura, ¿eh? Si me mandáis a mí Todas estas figuras Yo las enseño por aquí tranquilamente O sea, yo Encantado, ¿eh? ¡Ay, Dios! Nada, está muy guapo, ¿no? O sea, está súper, súper guapo Ya veis la pedazo O sea, me encantan esas bases Que son un poco verticales Que hacen que la figura Se quede como un poco flotando Entre comillas, ¿no? O sea Me gusta un montonazo Esas bases más finitas, ¿no? Esa base finita Que soporta todo Por supuesto Esto tendrá un peso increíble Con un hierro por dentro Metido ahí Para sujetar todo el peso Y demás Fijaros qué detalle O sea, increíble O sea, increíble Mirad qué guapo Ahí la gárgola La máscara Esto no sé cómo habrán hecho Supongo que habrán pegado Como una pegatina, ¿no? Digo yo Pues no sé cómo habrán hecho Pero bueno Absolutamente increíble Esto no sé si es en render O si es... Esta es la figura misma, ¿no? Tiene pinta Sí, la figura misma Pero... Pero está... Es que ya a veces Hay gente que hace renders Tan realistas Que ya no se diferenciar A veces si es un render O si es una... Si es la figura Es que, bueno, también Que la calidad de render Algunos consiguen brutales Y también que Las fotografías Con esta iluminación De Sideshow También que sacan brutales O sea, que me refiero Se unen las dos cosas Y ya no sabes Ni si es fotografías O si es render Así que, nada Figuraza Figuraza increíble Y nada Ya sabéis Si os mola Que reaccione así A cositas Vídeos de estos A mí me encanta Ver estas figuras Y demás Pues ya sabéis Comentádmelo Una manita arriba Y nos vemos En un siguiente vídeo Comentando otra cosita O en un blog O lo que toque En ese momento Así que nada Nos vemos la siguiente Adiós